A mi viste, Ana de Arma esta aqui en Cuba ¿Quién es Ana de Arma hijo? La que hizo de Marilyn Monroe Ah, la muchacha muy bonita ahí Con los ojos que parece una muñeca Ay esta aquí en Cuba A ver... Mira Ay mira, mira esos ojos Que linda es ella Cuando yo ve... ¿Qué? Pero... ¿Qué pasó ahí en los pies? El dedito avanza Y esto le duele Carlitos, deja la falta de respeto Carlitos, yo quisiera saber Donde tu has aprendido todas estas cosas No, ella que aprovecha que esta en Cuba Y que localice a Murillo Para que le reordene esos dedos Acaba con ella Esa si te das cuenta que todo lo que pilla no es oro Pero porque ya no se arregla eso Yo no puedo Un tinte para esos piranas Dios mío, yo no quiero ver más nada ReFive Insurance La mejor agencia de seguros para tu auto Ahora con una oferta especial por el día de las madres Si te cambias de compañías a ellos Te dan un 25% de descuento Y te aseguran que tu precio será más bajo Que la compañía en la que estabas anteriormente Además, ahora tienes los planes de seguros Obamacare Con personas especializadas Que pueden ayudarte a conseguir los mejores precios Con respecto a tus ingresos de seguros En salud, dental y visión Y por último, no olvides que viene la temporada ciclónica Unified Insurance Tiene los mejores planes de seguros Para casas de desastre Así que no pierdas más el tiempo Y llame ya para su poliza Al 786-778-9646 Unified Insurance Tu mejor opción para que tu vida sea segura ¡Gracias!